a mí cuando me llama Guillermo Romo lo primero que pienso lógicamente me llama me dice que me llama de parte del Real Murcia y que muestra mi interés entonces para mí está claro que lo primero que pienso es esta es una gran puerta para segunda porque es un club que si no es este año yo por entonces estábamos en junio yo pensaba si no es esta temporada va a ser la siguiente pero va a estar en segunda pronto y mi objetivo es estar en segunda lo más pronto posible así que bueno en ese sentido estaba clarísimo que quería venir aquí si he jugado de jugado de central por ambos lados no no es una cosa que me importe el lado y bueno juego también de medio centro en alguna ocasión sobre todo en situaciones en las que el equipo va ganando y se tiene que acabar el partido y también juego de delantero en ocasiones en la que el equipo va perdiendo y quedan pocos minutos y hay que conseguir segundos balones o algún rechace y conseguir empatar o ganar un partido importante bueno siempre hay cosas que uno piensa que tiene que mejorar hay cosas que el entrenador cree que tiene que mejorar pero bueno lógicamente un central con un buen físico que vaya bien por arriba que en la salida de balón no tenga muchas pérdidas pues y que no sea lento es un central que es bastante completo pero bueno en ese sentido no quiere decir que no haya muchas cosas a mejorar en el día a día bueno por mí por mi tipo de fútbol no está claro qué qué bueno y mi físico pues impongo un poco más que el jugador corriente y eso pues quieras o no a veces te da un extra de respeto de los compañeros o de los contrincantes y luego pues es un jugador que me gusta que me gusta hablar y eso pues la gente que te lo acepta y los compañeros a veces asumen que hay hay una persona que que hace ese trabajo y cuando tengo que ser yo pues está claro que en ese sentido pues consigo un poco más de jerarquía si eso a ver yo tengo la ventaja de que de que en carrera soy difícil de parar porque tengo mucho peso tengo una zancada larga y eso me permite avanzar muchos metros con el balón y bueno dado el fútbol que estamos practicando aquí en el murcia tanto como a principios de temporada como ahora mismo estamos jugando un fútbol de toques se crean unas unos espacios entre líneas y entre jugadores del equipo contrario que a veces permite que en este caso yo otro central salga conduciendo y te posiciones en el campo contrario con opciones de dar un último pase o provocar alguna falta y conseguir algo algo bueno para el equipo si nada yo cuando salí del español de la cantera y habíamos jugado alguna vez con con defensa de tres luego me fui a wigan a inglaterra teníamos un entrenador español que es roberto martínez y en la premier league practicaba mucho la defensa de tres porque era un sistema que el 2010 hasta el 2014 estaba poco visto en inglaterra y había equipos que no sabían cómo defenderlo con lo cual digamos que mi formación de los 17 a los 23 ha sido siempre con con esa línea de tres he jugado en medio jugado en ambos lados de la línea de tres no tengo ningún problema y creo que es que es un gran recurso para un equipo que tiene que dominar el partido como es el real murcia que somos ahora a ver si en relación de ferrol llegué muy tarde el 27 de agosto creo recordar con lo cual pues la entrada al equipo fue no fue no fue instantánea lo cual es normal pero bueno sí que es cierto que hice muy buenas migas con los compañeros la afición me respetaba muchísimo me valoraba muchísimo y el entrenador también y eso pues me permitió tener la opción de volver a la relación de ferrol durante el verano lo que pasa que las circunstancias que se dieron con el club pues al final me decante por otra gran opción como es el real murcia y desde el principio pues yo di el máximo yo creo que la afición la afición suele estar compuesta de gente trabajadora y a la gente trabajadora le gusta identificarse con jugadores trabajadores y yo me considero un jugador trabajador y eso me permite pues tener un extra de un voto de confianza por parte de la afición si no se da una situación bueno yo estoy jugando en europa que es un club de tercera división de barcelona cedió por el por el español yo era cadete por entonces tenía 15 16 años y jugué varios partidos con tercera y me llamó la selección sub 17 y entonces bueno tuve la oportunidad un poco de promocionarme también de vivir una experiencia y bueno continuó el año estaba bien una buena forma dando buenos resultados en el campo y eso pues llamó la atención de varios clubes había varios clubes de no me acuerdo si en primera o en segunda si el villarreal y el mallorca estaban en primera división y bueno varios clubes que te mostraban el interés no pero la verdad es que cuando me llamaron de swansea que estaba roberto martínez me hacía mucha ilusión lleva muchos años queriendo ir a inglaterra y le dije que sí sí una de las ideas profesionales el proyecto profesional era es decir bueno es un fútbol que por las características de los jugadores y mis características me puede beneficiar mucho y puedo sacar mucho provecho el tema es que bueno y el primer año estuve con un poco de lesiones con una tendinitis no puede jugar y luego pues empecé a desarrollarme como futbolista empecé a participar en los partidos del primer equipo tuvimos la mala suerte que bajamos a segunda y me fui al colonia alemania claro la idea era pues viendo que el wigan no estaba haciendo un proyecto que se viese ambicioso para subir a primera división pues decidí irme a un club con muchísima afición con muchísimos años de primera división y que había bajado la temporada anterior que habían no habían conseguido el objetivo esa temporada pero que estaba claro como el real murcia está claro que si no es hoy es mañana que iban a subir a primera división y eso pues a mí me llamó mucho la atención decidirme allí y aprender el idioma también vivir una experiencia también diferente y muy contento pues la cerveza me quedó la alemana y la música la inglesa te lo diré así y también estuve en escocia ha cedido un año y la verdad es que cuando estoy en los sitios pues lógicamente los disfrutas pero estás trabajando pero cuando te marchas es cuando más te das cuenta de lo que te gustaban entonces mi primer año viví en manchester es una ciudad industrial que bueno no tiene mucho pero el ambiente es muy bonito luego tuve la oportunidad de irme a invernes que es espectacular y cada ciudad me iba dejando un pozo de algo cada país cada ciudad te deja algo coruña es una ciudad que es espectacular que es pequeña que se come muy bien que la gente es un lujo convivir con ellos murcia tiene que bueno yo me lo paso muy bien con la gente de murcia me entiendo muy bien con ellos es una ciudad con un clima de una comida buenísima y luego tienes barcelona tienes colonia que hay un ambiente espectacular de estudiantes entonces cada ciudad te deja algo especial y la añoras de alguna forma si a ver la relación con el real murcia queda claro que es espectacular por mi parte yo estoy súper contento de haber hecho esta lección y de cómo están yendo las cosas hasta ahora a pesar de que han habido cambios han habido pues cambios de tanto de directivas como de entrenadores de compañeros no ha sido una temporada tranquila y encima los resultados no han sido los positivos pero aún así este club tiene tanta grandeza que estas situaciones no no le desvían del objetivo no lo hacen tambalear y bueno esa es una de las cosas que a mí me gusta no estar en un club a pesar de que he cambiado mucho pero me gusta estar en clubes que son serios que son trabajadores que los objetivos que tienen son grandes porque luchar por objetivos pequeños a corto plazo está muy bien pero a largo plazo tiene poco sentido y yo creo que la capacidad del murcia es esa no debe estar muchísimos años en segunda y de vez en cuando estar en primera si puede ser entonces yo veo un objetivo real veo un objetivo bonito veo un proyecto que se está llevando a cabo de muy buenas maneras y eso es muy muy seductor para un futbolista bueno al final un sueño un objetivo material quizás es difícil no porque lógicamente a mí me encantaría jugar en primera división y es un objetivo que bueno me he marcado desde pequeño he debutado en inglaterra en primera división y tal pero es un objetivo que es muy difícil porque hay muchos jugadores por el medio y no depende solo de ti depende de tu rendimiento pero hay muchas cosas importantes a tener en cuenta para mí el objetivo es disfrutar cada entrenamiento hay veces que es difícil pero conseguir disfrutar de un trabajo tan bonito como es el de ser futbolista y disfrutar siempre a pesar de que hay dificultades hay semanas difíciles hay igual lesiones es muy duro parece que no porque es un trabajo que bueno son tres horas al día y que es divertido jugar a fútbol y tal pero conlleva mucho sacrificio mucho esfuerzo y entonces yo sé que si disfruto cada día voy a jugar muchos años a fútbol si dejase de disfrutar lógicamente estaría perdiendo perdiendo muchísimo y no me interesaría alguna manía no la verdad es que no tengo ninguna manía a paso soy muy aburrido podría dar alguna anécdota pero manías no la verdad es que nada me gusta meter a la gente en el vestuario me gusta estar atento me gusta estirar un poco calentar por mi cuenta primero vas pensando en el partido en la situación en el delantero en lo que te puedes encontrar y nada salir ya al calentamiento al máximo acabar el calentamiento y salir al partido preparado y eso sí bueno sí que es una manía hago tres saltos antes de que pite el árbitro doy tres saltos y bueno pero es más que nada para para meterme un poco en el partido ya no me han pasado muchas cosas en el fútbol la verdad es que ahora no se me ocurre ninguna tendría que haber preparado esto pero nada en el fútbol pasan cosas que a veces no se pueden contar porque dejas mal algún compañero que todavía está jugando hay alguno que está casado y hay que ir con cuidado no 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 Gracias por ver el video.